El Gallo de Oro llega a mi vida de una manera increíble. Me contacta Patricio Wills y Carlos Bardazano, los productores, amigos tan queridos de esta serie maravillosa, y me comentan, me cuenta Patricio, oye, pues tenemos la historia entre nuestras manos del Gallo de Oro. Yo leo el libro, la historia la conozco, sabía que se habían hecho algunas versiones ya de esta historia, tanto en el cine mexicano con mucha trascendencia, la primera versión que se hizo en el año 64, si no me equivoco, en 1964, con nada menos que Ignacio López Tarso, y Lucha Villa siendo el personaje de La Caponera. Es una historia que tiene que ver con el amor, tiene que ver con la suerte, tiene que ver con la magia, y es una historia de la pluma de Juan Rulfo, que es mágico, su pluma es mágica también, entonces cuando yo empiezo a pensar en la idea de hacer este proyecto, cuando me lo proponen mis amigos, Wills y Bardazano, me sorprende muchísimo, porque yo pienso primero que es una historia que tiene tal vez más, más el protagonismo de un personaje hombre, y entonces es cuando empezamos a hablar, desde ese primer momento fue como, no, a ver, es que en este caso, el gallo de oro, el personaje de La Caponera, que es esta mujer Bernarda Cutiño, pues crecerá más, será una mujer, además, bueno, es una mujer que es cantante, y que ama cantar, y que el cantar la hace libre, entonces yo empiezo a pensar rápidamente, como, pues cuando te ofrecen un proyecto, empiezas como a, inmediatamente como a imaginarte, y empiezas a intentar verte ahí, y empiezo a pensar y como, pero a ver, y empiezo a ver tantos factores que son tan, tan favorecedores, tan apasionantes, una historia tan buena, tan bien escrita, empiezas a pensar en la manera en que se va a adaptar, y empiezas a decir, bueno, pues, este es un proyecto para mí, y Patricio Wills me lo dijo en ese momento, me dijo, es que Lucero, si tú no aceptas esto, claro, no, no me lo dijo como apresurándome, ni mucho menos, pero me dijo, es que si tú no aceptas esto, es que no hay otra candidata, es que si yo fuera tu manager, yo, bueno, lucharía porque tú hicieras esto, porque es el personaje para ti, creo que este personaje me llega en el momento, adecuadísimo en mi vida, es una mujer un poco atemporal, porque, pues, no podemos decir que es una mujer ni que tiene 20 años, ni que tiene 30, ni que tiene 40, o sea, es una mujer como que no tiene edad, es una mujer maravillosa, adelantada a su época, porque esta historia está escrita hace muchos años, y lo que hicimos fue llevarla a la pantalla, la filmación, las cosas que hicimos, pues, son de época, esto empieza en los años 40, entonces, probablemente después haya un, va habiendo, pues, una transición de tiempo, pero, vamos, el pensar en la época, el pensar en este personaje con tanta fuerza, tan diferente a los personajes que yo he hecho, era lo que yo buscaba, yo quería un proyecto que me llenara el corazón, que me enamorara, que me hiciera sentir como esa ilusión de volver a los foros o a las locaciones, que era lo que no había encontrado antes, había tenido la oportunidad de recibir muchas ofertas y muchas propuestas de trabajo, pero ninguna me ilusionaba tanto, esto empezó a metérseme en el corazón, y empezó a contagiarme de tantas emociones e ilusiones, que, bueno, pues, cuando empecé a saber que la historia se basaría, pues, tanto en mí y que la historia tenía tantos puntos a favor, o sea, todavía no teníamos ni los actores, ni nada, o sea, no había elenco, no había nada cuando empezamos a hablar de esto, y empezamos con las planeaciones, así, de a poco, de pronto, con una ilusión enorme, todos, además pensando en que es una historia que, que no solo conlleva una gran entrega como actriz, es un homenaje a México, a nuestros paisajes, a nuestros nopales, a nuestras tierras llenas de polvo, pero llenas de nostalgia y de soledad, como las historias que escribe Juan Rulfo, es la manera de lucir a nuestro México, a nuestra música mexicana, estas canciones de antaño que son historia, y entonces empiezo a pensar, bueno, pues, soy cantante, si soy actriz, si estoy buscando un personaje brutal, estoy buscando una historia impresionante, esto es, que la vida la ha curtido muchísimo, entonces, me gustó mucho tener este reto, en donde no soy lucero, en donde creo que el público va a encontrar una mujer que no es lucero, que es la caponera, y luego, bueno, pues, además, relacionarme con estos actores maravillosos que tiene la serie, con personajes como el que hace José Rón, y personaje que hace Plutarco Asa, trabajar con José ha sido precioso, me ha sorprendido tanto su profesionalismo, su entrega, su manera de trabajar, es un tipazo, lo mismo puedo decir de las escenas con Plutarco, siempre profesional, en fin, yo creo que ha sido un trabajo de pros, ser dirigida por Chava Cartas, ha sido un regalo en mi vida increíble, me he sentido tan identificada con él, como actriz, él siempre sumando, entendiendo la historia de fondo, intentando todos ponerle verdad a la historia, transparentar, traspasar la pantalla, con esta buena onda y esta buena energía que existió en todo momento en el set, con todos los actores y actrices, con todo el equipo de producción, es una maravilla.